La distrofia muscular se refiere a un grupo de más de 30 enfermedades genéticas que causan debilidad y degeneración progresiva de los músculos esqueléticos usados durante el movimiento voluntario. Las distrofias varían según la edad de inicio, la gravedad y el patrón de músculos afectados. Todas empeoran a medida que estos se deterioran y debilitan progresivamente. La mayoría de los pacientes finalmente pierde la capacidad de caminar. El problema se origina a raíz de una mutación en uno de los miles de genes que programan la producción natural del cuerpo de las proteínas que son esenciales para los músculos. La distrofia muscular se produce en todo el mundo y afecta a todas las razas. Su incidencia varía y algunas formas son más comunes que otras. No existe cura para estos padecimientos, pero se pueden controlar los síntomas y prevenir complicaciones. Esto incluye la fisioterapia y terapia del habla, dispositivos ortopédicos, cirugía y medicamentos. Para conocer más sobre la distrofia muscular, quédese en sintonía de su programa Salud TV. Nuestros especialistas estarán abordando este interesante tema. Acompáñenos.